Está rectificando el corte, mira. Ah, ¿no? Todo bien, ¿verdad? ¿Todo bien? Todo otro lado. Tú estás disfrutando, Juli, la suba. No, tranquila, confío, confío. Cocina muy bien. ¿Sí? ¿Siempre? ¿De la primera cinta él cocinaba? Sí, hasta hoy. ¿Hasta hoy? Dígame. Él cocina en casa. ¿Para qué quería un pisco? ¿Pisco pediste, Juli? No, es que me encanta el pisco sabor. Ah, ¿por qué no le hemos traído un pico sabor? Para la próxima. ¿Qué es esto? No, no, se va. ¿Shot? ¿Shot de pisco? Buena, Juli. ¡Qué rico! ¡Salud! ¡Esto! ¡Qué rico! ¡Salud! ¡Se pisco! Pues, está aquí volteado. Ah, shot de pisco. ¡Qué rico! A mí me hace trabajar y cosí. No, mira, por favor, estoy trabajando.